¿Qué mismo termina pasando con los profes de nuestro país? ¿Qué están reclamando? ¿Qué piden? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué salen a manifestaciones? Los banqueros y los millonarios están en el gobierno, no están en las filas de los trabajadores. No trate racistamente, trate que aquí no somos esclavos, aquí somos ecuatorianos. ¿Y qué pasó con las declaraciones realizadas por el presidente Guillermo Lazo respecto a los combustibles? Aquí les cuento. Hola amigos y amigas de La Ciudad al Día, un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. Este muchacho me llena de orgullo. Comenzaré mencionando qué termina pasando con los profes en nuestro país. El pasado 19 de abril de 2021 fue aprobada la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esta ley presentaba aproximadamente un 80% de cambios de la ley anterior aprobada en 2011. Entre los cambios más importantes se menciona que para la jubilación de los docentes, de los profesores, ya no se necesita cumplir con la regla del 60-30. Es decir, 60 años de vida y 30 años de aportaciones. Únicamente se establece que los profesores deberán cumplir con 300 aportaciones mensuales para poderse jubilar. Es decir, aproximadamente 25 años que los profes aporten al IES y podrán acceder a la jubilación. ¡Exacto! Algo importante que también se establece en esta ley es un salario mínimo para los profes ubicado en 2.5 veces al salario básico unificado. Es decir, el salario mínimo que debería ganar un profe es de mil dólares. También se mencionaba que debería existir una recategorización a los docentes, ya que estos se encontraban únicamente catalogados o calificados en una escala del 1 al 7. Y mencionaban que esto no permitía la progresividad de sus derechos, ya que les mantenía en un punto constante que ya no podría mejorar sus ingresos, su situación económica. Y así se recuperan tres categorías más, entonces ya se establece una escala del 1 al 10 para ubicarles a los profesores dependiendo su experiencia profesional, su nivel académico, sus horas de capacitación, el tiempo que ya han sido docentes, en fin. Tantos requisitos que se establecen para que estos docentes puedan ser calificados o ubicados dentro de estas categorías. También algo importante es que se mencionaba que todos los docentes que fueron eliminados o despedidos en épocas de pandemia recuperen su trabajo de manera inmediata. Eso permitiría que muchas cabezas de hogar puedan otra mente recuperar su sustento económico y de esa manera aliviar el día a día que viven muchas familias ecuatorianas. La Asamblea Nacional, el pasado 1 de junio de 2021, presentó su apoyo, su respaldo a esta Ley Orgánica de Educación Intercultural, mencionando que para su aprobación existieron debates, existieron informes técnicos, económicos, legales que permitieron dar la aprobación. También se mencionaba en su momento que la comisión que estudió para la aprobación de esta ley, pues mantuvo reuniones con el Ministerio de Finanzas, con el Ministerio de Trabajo, con la Defensoría del Pueblo y con el IES. Respecto a la viabilidad de esta ley, que en su momento recibieron el ok. Lo que terminó pasando es que luego el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presentó una acción de protección en contra de esta ley, mencionando que esta ley atentaba contra la sostenibilidad financiera de la institución y pondría en graves aprietos la liquidez del IES. A eso se sumaron criterios por parte del Ministerio de Finanzas, que mencionaba que recategorizar a los docentes, es decir, la plantilla o la nómina de docentes con los nuevos salarios, suponían que el Ministerio de Finanzas debería tener aproximadamente mil millones de ingresos permanentes para poder suplir estos nuevos cargos que tendrían los docentes. Entonces, de esa manera los profes se han quejado o han reclamado que la acción de protección que presentó el IES frente a la Corte Constitucional debería ser dejada sin efecto para que inmediatamente la ley orgánica entre en su ejecución. Algo también que se destacaba de esta ley era que se elimina el Bachillerato General Unificado. Ustedes recordarán que en su tiempo este Bachillerato General Unificado generó bastante controversia. Se mencionaba que era necesario implementarlo en el Sistema Nacional de Educación, puesto que jóvenes de 16, 17, 18 años no la tienen muy en claro qué van a hacer o qué van a estudiar en un futuro. Pero este Bachillerato General Unificado, el BGU, no terminó dando los resultados esperados. De esa manera, con esta ley se propone la eliminación del BGU y más bien volver a los Bachilleratos Técnicos o Bachilleratos Especializados. Es decir, físicos, químicos, sociales, contadores, mecánicos, eléctricos, en sin fin de Bachilleratos Técnicos que existieron en su momento. Entonces, todo esto es para que puedas comprender un poquito más por qué los profes terminan quejándose, por qué están en protestas, qué es lo que terminan reclamando y tal vez la tengas yo un poco más claro. ¿Quieren combustibles más baratos? ¿Para qué? ¿Para que el subsidio vaya a quién? ¿A los ricos? ¿A los contrabandistas? ¿O a los narcotraficantes? La forma o los criterios que mencionaba Guillermo Lazo era de que no permitiría que el subsidio de combustible sea para el narcotráfico, que es utilizado por los ricos y un sin fin de criterios que él mencionaba. Sin embargo, el problema es que la gasolina, el combustible, no únicamente lo utilizan los ricos, también lo utilizan mucha gente que vive al día a día. ¿Por qué? Algunas personas durante todo este tiempo de pandemia se quedaron sin un trabajo, sin una fuente de ingreso estable. Eso permitió o les dio lugar a que con las liquidaciones puedan acceder a un vehículo y se dediquen a hacer fletes, a hacer carreras y que tarde o temprano pueda hacer un sustento económico, aunque sea día a día. Pero, ¿qué termina pasando si constantemente los precios de los combustibles terminan teniendo un aumento para estas personas que viven al día a día haciendo fletes, para las personas que tienen un taxi, en fin, para personas que utilizan este medio de transporte, un vehículo privado o particular con el fin de buscar un sustento diario? Entonces, de esta manera, el subsidio focalizado que menciona Guillermo Lazo genera bastante controversia ya que, como sabemos también, creada la ley, se crea la trampa, permitiría también nuevas formas de corrupción en donde se buscaría que muchas personas accedan a este subsidio y eso conllevaría a que, nuevamente, los beneficiados del subsidio a los combustibles sean los que más tienen. Así que, ponte pilas con esta información para que la tengas más en claro respecto a los profes y respecto al subsidio a los combustibles, que, sin duda alguna, únicamente pensar en el transporte público es un grave problema si se considera que el precio del combustible es una parte fundamental, un elemento principal para establecer el costo de un bien. Eso ha sido todo por el día de hoy, amigos y amigas de La Ciudad al Día. Un gusto poder estar con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.